No he puesto nada, todavía acabo de llegar. Estás contenta con Xabel y con el programa de televisión. Joder, no empujes, hombre. Xabel, por favor. Sí. Xabel, estás contenta con Xabel y con el programa de televisión. No empujes, hombre. Sí, sí, lo estás subiendo, haces la primera vez. Y antes de nada te quiero pedir perdón, porque estoy vestida de amarillo. Yo, no sé, me están mirando el vestido con una cara, de verdad. No, no, te cuento una cosa, que yo siempre, como muchos toreros, y como gente del teatro también, tú sabes que el amarillo no es un color muy apetecible, ¿no? No, 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 para nada. Pero después de haber hecho lo del Camino de Santiago, tú sabes que el distintivo que hay en el Camino de Santiago para buscar los caminos a seguir hasta llegar a Santiago, pues son distintivos amarillos, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces le cogí un cariño al amarillo. Entonces no es supersticioso con el amarillo, es muy cariño. No, no, ya no, ya no. Bueno, menos mal. Una cosa, José. Hay una frase de Oscar Wilde que a mí se me quedó grabada. Decía que lo difícil del éxito no era conseguirlo, sino merecerlo. Tú llevas muchos años, ¿no?, en los toros. Y este año, yo no sé ya qué haces con las orejas, ¿dónde las metes? ¿Qué te parece? Bueno, las meto. ¿Verdad? Menos mal que has dicho las orejas, que no has dicho los rabos, que también hay alguno para eso. Es que te lo iba a haber dicho, pero me he cortado, porque la gente no quiere entender las cosas bien. Lo entienden todo mal. Bueno, pues las orejas las guardo y los rabos, pues también. No digo dónde. Me estoy poniendo roja. Qué horror. ¿De dónde vienes? Pues vengo de torear de la línea de la Concepción. Sí. Perdón. Que si a mí me da la risa, es horrible ya. Y, bueno, pues he estado 12 horas, ¿no?, de viaje. Sí. Pero no he dormido, no he dormido anoche, en toda la noche, pero estoy muy contento de estar aquí contigo. ¿De verdad? Porque sé que, entre otras cosas, aparte de tu belleza, impresionante. Hombre, muchas gracias. Gracias. Sé que eres gran aficionada a los toros. Sí, soy aficionada desde que era muy pequeña. Me contaron que en la última corrida que toreé aquí en Madrid, estabas allí, yo no sé si era... Bueno, yo estaba enloquecida. Estaba enloquecida. Y te lo quiero decir, porque te he visto torear, yo creo que muchas veces. Te he visto torear durante 10 años, imagínate, porque me encantan los toros. Y yo no sé, en la última vez que te he visto torear, había algo mágico. Yo no sé si ha sido el Camino de Santiago, yo no sé qué ha sido, pero había algo mágico dentro de ti, de verdad. A mí, mira, estuve de pie como una loca aplaudiendo, eso te lo puedo decir. Bueno, yo te puedo decir que después de... Te he dicho muchos años, ¿no? Yo me considero un hombre joven. No, no, pero por supuesto, pero te quiero decir que somos... Y además estoy soltero por si acaso aquí... Ah, sí, bueno, luego hablamos de tu soltería. Luego hablamos. Y llevo 17 temporadas para hacer de Matado Toro, ¿no? 17. Y llevo 7 años, pues, oliendo el triunfo, tocándolo, pero nunca disfrutando tanto como este año, ¿no? Este año, como me dijo Su Majestad el Rey, el día de la corrida de Beneficencia, después de la corrida, que fuimos a saludarle, me dijo que estaba en un estado de gracia. Eso es. Y yo creo que si no en un estado de gracia, lo que sí estoy es muy feliz haciendo la profesión que tengo, ejerciéndola, porque creo que, con todos mis respetos a las demás profesiones, pero creo que esto es mágico, eso. Eso es lo que creo yo también. Ecer torero es algo maravilloso. Es verdad. Porque no todo el mundo tiene la suerte de enfrentarse día a día al fracaso o al triunfo, o a la vida o a la muerte, ¿no? De esa forma, ¿verdad? Pero de una forma alegórica, ¿no? Porque si yo supiera que un día me iba a coger un toro, pues... Pero tú cuando te pones... No me vestía, ¿eh? No. No, no, no. ¿Y por qué todos, últimamente no sé qué pasa que no se casa ningún torero? Estáis todos solteros. Es verdad. No, sí, sí. Algunos se casan. Lo que pasa es que la profesión absorbe mucho, ¿no? Sí, el toreo tiene que tener una mentalización y una dedicación plena. Pero vamos, que yo estoy deseando de casarme. A ver si hay por ahí... Oye, pues tú no sabes, aquí tú imagínate, date la vuelta. Fíjate. Mira lo que es esto. Y aquí en el programa hay no sé cuántas niñas también, increíble. Sí, yo creo que eso surgirá en cualquier momento. Pero el amor en qué lugar está? Para mí el amor está en un lugar privilegiado. Está en un primer plano. Porque creo que no se puede torar bien si no se está enamorado. Yo siempre he estado enamorado. Y cuando no he estado enamorado, pues he visto una cara bonita en un tendido. Me acuerdo un día, el año pasado, había una chica preciosa, Linares. De las muchas había, ¿no? Porque las mujeres en los toros es de los espectáculos que va la mujer elegante. Se pone... Si es bonita, se pone mucho más bonita. Y entonces había una, bueno, que me estaba impresionando, ¿no? Y me fui para ella y le dije, te voy a brindar este toro porque tú eres la que me está motivando esta tarde para estar bien. Y ella casi se muere. Casi se muere. Resulta que después era la hija de un amigo mío. ¿Ah, sí? Se creía que estaba preparado. Mira, a mí, José, me encantaría sacarte a bailar. Pero no, no, no me mires con esa cara que yo ya sé que... No, me has dicho que lo vamos a dejar para otro programa. Que me vas a perdonar la vida hoy. Venga, te perdono, hoy te perdono la vida porque me has dicho que estás cansado, has volado 12 horas y no voy a sacar a bailar. Otro día, otro día. Pero tampoco tengo orejas para darte ni rabo, no tengo nada. No, yo creo que lo que... Pero mira, te voy a dar estas gafitas que son unas gafas en tres dimensiones porque ahora lo siguiente que van a venir son las tres dimensiones. Ahí quedo yo, ¿eh? Ahí te quedas tú. Y simplemente voy a pedir un fuerte abrazo para ti y darte las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias. Un beso muy fuerte. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Adelante las tres dimensiones. ¡Aplausos. 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 Ana. ¡Aplausos. 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 Pero qué haces con el teléfono? ¿Qué haces? Estoy esperando la llamada de ese amigo tuyo que me ha dicho que me iba a llamar. ¿De mi amigo? Sí. Pero bueno, Ana, a ti no hay quien te entienda, ¿eh? ¿Por qué? Porque en la revista declaras que estás enamorada de Alessandro. Es verdad. Es verdad. Es verdad. En el guión, que estás enamorada de mi amigo. ¡Ah! Y Mari Carmen, la maquilladora, dice que estás enamorada de mí. ¿De ti? Sí, de mí. Lo dice Mari Carmen, la maquilladora. Como tú y yo somos estreñidas de nadie, ¿verdad? ¿Qué dices? Que como estreñis de nadie tú y yo. ¡Que estás estreñida!